Un tutorial de maquillaje para que tú también te veas así fabulosa porque siempre andamos en estas fachas pero queremos vernos así de regia, divina y espectacular. Pero para lograr ese resultado tenemos que ver completico este video donde te mostraré el paso a paso para lograr verte así de espectacular utilizando productos económicos y que aparte hay muchos de ellos que le sacaremos una segunda utilidad. Así que mi reina, comencemos. Nosotras cuando nos queremos arreglar para vernos divinas casi siempre andamos así en pijamas, despeinadas, desarregladas después de habernos bañado. Así que ustedes ya me conocen mi facha, mi rostro, ¿para qué me voy a arreglar? Ok, ya olvidando eso vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es utilizar una paleta de rubores y va a ser esta de la marca de L'Oreal porque me gustan mucho estas tonalidades y aparte pigmentan muy bien. Y también voy a estar utilizando esta que es de la marca de Beauty Creation porque tiene estos tonos rositas que me van a favorecer para crear este look. Básicamente con estas dos paletas y con un labial voy a sacar adelante todo este maquillaje, así que lo primero que voy a hacer es seleccionar este tono rosita. Pero antes de eso tenemos que aplicar un corrector en todo el párpado para que esto se neutralice y se empareje por completo y que no se vean parches o manchones en nuestro rostro. Así que ya después de esto con mi dedito, donde debería de ir el anillo, voy a difuminar a toquecitos. También traté de llevarlo a esta área que solemos tenerla un poco oscura. Ya que apliqué el corrector, chicas, no lo voy a sellar sino que voy a pasar a aplicar ahora sí este tono rosita con esta brochita que son estas brochitas chinas. Y voy a empezar aquí en la cuenca de mi ojo a dar toquecitos y empiezo a dar movimientos circulares para difuminarlo. Así la sombra se va quedando en su sitio y va tomando mucho más pigmento de lo normal. No significa que porque hagan este paso con el corrector húmedo les va a quedar manchado, ni tampoco si utilizan una brocha económica, sino que traten de dar toquecitos y luego van difuminando y así se va adhiriendo bastante bien y no tienen nada de qué preocuparse. Luego de este paso lo que voy a hacer es seleccionar este rosado más intenso de la paleta de rubores y lo voy a aplicar justamente en la cuenca con una brochita un poco más chiquitita. En el párpado fijo lo que vamos a hacer es como un degradé pero al revés. En vez de aplicar los tonos oscuros en la uva externa vamos a aplicarlo al comienzo de nuestro lagrimal, así que va a estar bastante bastante interesante y diferente. Ahora lo que voy a hacer es volver a difuminar para integrar estos tonos. También voy a sacar un poquitín este color, así, a la parte externa de mi rostro. Ahora, chicas, voy a pasar con la paleta de Beauty Creation y voy a estar utilizando este ruborcito más oscuro con una brochita planita. Lo voy a centrar justamente así, aplicándolo casi que con el ojo abierto para saber dónde se me marca la cuenca y que cuando tenga el ojo abierto se vea el trabajo que estoy realizando. Ya después que ustedes marquen dónde se marca esa cuenca ya pueden cerrar y empezar a difuminar. También este tono lo voy a sacar un poco a la parte externa de mi ojo. Al ser rubores son mucho más fáciles de integrar que una sombra. Y por último, aquí ustedes ya pueden dejarlo de esta forma o seguir aplicando tonos para profundizar un poco más su ojo. Yo creo que me voy a ir por un tono más vino tinto para darle un toque más de profundidad. Aunque dije que solamente iba a utilizar rubores, pero ahorita se me antojó así como profundizar un poco más mi maquillaje. Así que voy a estar aplicando este tono de la paletica de Wet n' War. Con la misma brochita quito el exceso y empiezo aquí a dar toquecitos. Y esto sería más que todo cuestión de gusto. Si quieres un maquillaje mucho más marcado, yo sí. Yo me quiero ver radiante, espectacular, que se vea la transformación. Ya que lo marqué hasta donde quise, lo que voy a hacer es utilizar un corrector. Y en esta oportunidad estoy utilizando este de la marca de L'Oreal Infalible. Voy a pasar a marcar mi cuenca. Para eso voy a aplicar aquí en la orillita. Miro hacia arriba. Se me marca más o menos allí donde debería de marcar. Y ahí lo que hago es continuar mi línea. Después de que ya marqué mi cuenca, chicas, voy a sacar un poco este rabito a la parte externa. Así de esta forma. Para alargar mucho más mi mirada. Y luego lo que hago es terminar de limpiar o rellenar. Así se vería bastante limpio, fácil, rapidito, sencillo. Lo que necesito es terminar aquí como de perfeccionar. Siempre, siempre apoyándose el rostro. Así va a ser mucho más fácil de que les quede una línea mucho más prolija. Pero ya luego de esto, miren lo que vamos a pasar a hacer. Vamos a pasar a aplicar un labial o un color bastante, bastante intenso. Miren como ya esto se me cuartió. Por eso siempre es importante sellar todo lo que aplican en crema. En mi caso lo que hice fue sellar con las sombras estas rosaditas. Pero en esta área no he aplicado nada de polvo. Así que por eso se cuartió. Lo que voy a hacer aquí es terminar de difuminarlo. Y voy a pasar a aplicar lo que serían las sombras. Pero antes de pasar entonces a aplicar las sombras, voy a utilizar un labial, el más oscuro que tengan. O puede ser el más chilloncito que tengan. Todo dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Lo voy a poner aquí en una tablita. Y voy a empezar a jugar. Lo primero que voy a hacer es aplicar este tono. Este es un labial, recuérdenlo. Justamente aquí. Ahora lo que voy a hacer es ir agregando el tono más oscuro. Voy a quitar el exceso para terminar así de difuminar. Y ahorita vuelvo con eso. Ahora lo que voy a pasar a hacer es sellar. Aquí sí voy a utilizar una sombra chillona, rosada. Vamos a ver. Así lo voy a mezclar con el labial. Y voy a dar aquí toquecitos. Ok, esta es una mezcla entre el labial y el color de rubor. Me encanta. Ahora vamos a utilizar un tono más oscuro. Aquí voy a utilizar entonces lo que sería este unido con mi otro labial. Que es este que está aquí. Vamos a ver qué tono sale y qué resultado nos va a dar. Voy a mezclarlos entre sí para ir formando un degradé y que no se vean las líneas marcadas. Aquí siento que me está quedando manchado, pero para ir corrigiendo eso voy con la primera brochita que utilicé para acá arriba, que fue para aplicar tono de transición. Y como tiene colores parecidos a los de arriba, evidentemente con esta fue la que me hice la parte de arriba, así que tiene los colores de arriba. Voy a pasar a aplicarla aquí para que se vaya difuminando y no me quede marcado. Ok, mucho mejor, ya se está difuminando. Voy de nuevo porque quiero alargar un poquito esto más hacia el centro. Y ahora sí, entonces chicas, lo que paso es a difuminar justamente aquí. Y ahora lo que voy a hacer es con una brochita limpia aplicar uno de estos tonos rositas más clarito. Creo que me voy a ir por estos. Vamos a ligar los dos. Quito el exceso y empiezo aquí a aplicar a toquecitos para sellar lo que sería mi corrector y terminar de mezclar. Mis bellas, ahora lo que voy a hacer para terminar de le dar así un toque. Tienen varias opciones. Pueden aplicar brillitos en esta área para que se vea más sensualón. O en mi caso voy a agregar una línea de estos brillitos que los compré en la página de Shop Miss A. Son brillitos que cuestan alrededor de un dólar y traen muchos, muchos colores. Lo único que no me gusta es como que el aplicador porque sí es bastante gruesecillo. Así que lo que voy a hacer es aplicarlo con una brochita que utilizo para aplicar el delineado de gato. Así que de esta forma me aseguro de que va a quedar justamente donde lo quiero y no va a quedar más grueso de lo normal. Ven, comienzo justamente en el área del lagrimal y luego poquito a poquito lo estoy aplicando justamente en la puntita. Sin aplicarlo en toda la brocha lo voy extendiendo. Así se va a aplicar bastante, bastante bien. Y no van a correr con el riesgo de que le chorree y son productos bastante económicos. Chicas y para ya ir finalizando mi maquillaje le voy a dar el último toque para luego aplicar pestañas postizas. Y es aplicar estos brillitos que también los compré en esa página. Cuestan solamente un dólar y antes de aplicarlo voy a utilizar este pegamento que es de brillito. Justamente aquí en esta área. No se preocupen que esto no queda blanco, sino que al momento de que lo apliques así es como se ve. Luego se pone transparente. También pueden dejar este paso de último ya que en mi caso no he aplicado base de maquillaje. Todo es cuestión de gustos. Y lo que voy a hacer es agarrar un poquitito. Un poquitito. Y lo aplicamos justamente aquí. Después lo que voy a hacer es terminarle de dar un toquecito porque la verdad no me gusta mucho como se ve así. O sea, siento que falta difuminarlo. Pero tampoco lo quiero hacer ya porque me tengo que aplicar la base. Pero sí me gusta ese resplandor que da. No sé si lo notan. Solo que aquí necesito difuminar un poquitito. Pero bueno, ahora sí lo que voy a hacer es aplicar unas pestañas postizas para que ustedes puedan ver el resultado. Medio resultado de cómo se vería este maquillaje de ojos. Si les llega a pasar esto que me acaba de pasar a mí que tengo como brillitos aquí. Lo que hacen es utilizar uno de estos cepillitos que es para peinar tanto las cejas como sus pestañas. Y lo retiran y no hay ningún problema. Pero ahora sí voy a pasar a aplicar mis pestañas. Así se ve entonces nuestro maquillaje aún no finalizado porque faltan varios pasos. Pero sin duda alguna me gusta bastante el resultado. Siento que está muy en tendencia, muy de moda. Pero ajustándolo más a la realidad, un poco más usable. Para podértelo realizar en tu día a día. Para algún evento especial que no sea tan exagerado. Sino de esta forma. Me gustó muchísimo. Así que voy a pasar a recrear lo mismo del otro lado. Y ya vuelvo con ustedes para hacer el rostro. Y este sería el resultado de nuestros dos ojos, chicas. La verdad quedé súper contenta con los resultados. Tenía muchísimo tiempo sin jugar con maquillaje, con colores. Y este sin duda alguna siento que se adapta muy bien a lo que están ahorita los tonos en tendencia. Me encanta. Ahorita voy a estar aplicando este primer de la marca de NYX en la zona T. Es un primer para que dé no el efecto mate, sino cubrir los poros. Pero que a la vez no te deje el rostro tan seco. Sino un poco más brillosito. Ahora voy a pasar con mi base. Y déjenme decirles que esta base de maquillaje es una locura. Me encanta. La infalible nueva de la marca de L'Oreal. Y esta esponja es, mi amor, maravillosa. ¡Qué beauty blender! ¡Qué real technique! Esta de verdad que me ha gustado muchísimo. La he utilizado ya como alrededor de un mes, mes y medio. Y la verdad es súper suavecita. Me encanta. Esta base de maquillaje la recomiendo si tu piel es normal. Si no tienes el rostro tan grasoso. Porque sí no es totalmente mate. Como pueden ver ahí, deja un poquito de brillito. Y es que esto se está utilizando bastante, chicas. Pero aún así el rostro te queda muy, muy lindo. Ahorita van a ver el resultado. Y siento que se integra bastante bien con la piel. Tiene muy buena duración. No tiene una cobertura súper alta. Pero se puede trabajar para que tenga no totalmente, pero sí de media a alta. La voy a aplicar primero en el centro. Y luego la voy extendiendo hacia los lados a toquecitos. Ahora, chicas, voy a pasar a aplicar el corrector de la marca de L'Oreal. Que en realidad lo he estado utilizando. Aún no les puedo dar como que un veredicto completamente final sobre él. Pero lo que sí siento es que cubre bastante, bastante bien. Sin embargo, próximamente verán un video sobre este corrector en mi canal. Vuelvo entonces con mi brochita. Y voy a terminar de difuminar e integrar esto con la base. ¿Ven lo fácil que es? No sé, esta brocha siento que todo me lo hace mucho más fácil. Lo integra perfectamente bien con la base de maquillaje. O con unos simples toquecitos ya puedes resolver cualquier problema que tengas en tu piel. Ya entonces que apliqué lo que sería base, corrector. Ahora voy con los contornos. Y voy a estar sacándole el último jugo a este de la marca de Maybelline. El Fit Me. Es un poquito grasosito, pero siento que se mezcla bastante bien con la piel. Y como ya es lo último que queda, hay que sacarle el máximo provecho. Lo voy a estar aplicando en estas áreas. Y aquí justamente en mi papada. Para hacer esto, ustedes saben. Lo pueden difuminar tanto con su esponjita como con una brocha. Yo lo que quiero es que con la esponja puede ser un poco grande y te puedes pasar de donde quieres. Así que lo que voy a hacer es como termina, empezar a difuminar y termino de difuminar con lo que será la esponja. Centrando este color donde quiero y con la esponja ya lo único que hago es quitar las líneas oscuras que me quedaron. Luego de que hago esto, entonces ahora sí paso con mi esponjita y termino de difuminar. Ven, queda mucho más natural. Ahorita vuelvo otra vez a aplicar otra manito de esponjita y ya listo. No se ve tan oscuro como este lado. Aún no hemos terminado, así que no se me preocupen. También voy a seleccionar estas goticas de la marca de L'Oreal que es para dar iluminación y lo voy a aplicar justamente aquí en mis pómulos sin haber sellado lo que sería la base, contornos y todo eso. Así que por eso lo estoy aplicando así en crema porque de esta forma va a rodar muchísimo mejor en la piel. Y pueden hacer como ese aspecto de piel luminosa, pero justamente en el área donde ustedes desean. Ok, por ejemplo, hay muchos primer que tienen ya como iluminador, pero sé que muchas de mis chicas son piel grasa, así que esto no les favorece. Esta es una forma bastante precisa de poder aplicar iluminación o glow en la piel sin exagerar o que se vea la piel grasosa. Ahora bien chicas, lo que voy a hacer es sellar lo que será mi corrector, pero lo que voy a hacer es utilizar este polvo que es más amarillito, es de la marca de Maybelline. No voy a utilizar uno traslúcido, sino este que tiene un aspecto mucho más amarillito y oscuro porque sí siento que mi contorno, o mejor dicho, mi corrector quedó un poco claro. Así que con este lo que voy a hacer es ponerlo un poco más amarillito y oscurecerlo para poderlo unir mejor con lo que será mi base y los demás colores. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este contorno de la marca de Milani, que no es tan oscuro. Porque lo que... Ay, huele riquísimo. Porque lo que quiero es como unir, terminar de mezclar el contorno con la base y que no se termine de ver tan clara, sino más bien irla adaptando a lo que será mi tono de cuerpo. Ahora, mis chicas, voy de nuevo con la paletica porque voy a hacer la parte inferior de mis ojos. Con un pincel plano voy a terminar de unir justamente aquí. Voy de nuevo a intentar lo de los brillitos, pero esta vez lo voy a hacer con mi dedo justamente aquí en el lagrimal, aquí. Selecciono de nuevo estas escarchitas, presiono aquí, presiono aquí y ahora voy a quitar el exceso. Voy a pasar a delinearme la parte inferior con un lápiz clarito. Puede ser un tono beige, un rosita, o pueden ser un poco más atrevidas y utilizar hasta tonos azules, que siento que también se verá bastante, bastante lindo. Ahora sí voy a aplicar un toquecito de rubor. Estoy utilizando este anaranjadito de la paleta de ELF. Lo extiendo un toque hacia arriba. Y voy a pasar a realizar los contornos de mi nariz con una brochita más chiquitita. Para ya ir terminando voy a utilizar este iluminador de la marca de Pixi by Petra. Voy a utilizar este que es más oscurito y lo voy a aplicar justamente aquí. Es como encima de donde apliqué el anterior, pero se va a ver que es un resplandor. No se va a ver como brillo o escarcha, sino que cuando voltees te va a pegar la luz así gloriosa, espectacular. Que pareciese que fuese tu piel. También lo voy a aplicar aquí encima. Voy a aplicar aquí una puntita en mi nariz, en el huesito y termino de difuminarlo en el arco de cupido. Y voy a agregar aquí en el huesito de mi ceja. Ok, mis bellas. Ahora voy a utilizar un delineador rosita y voy a empezar a dibujar lo que serán mis labios. Tengo un pelito por aquí, así que chuchu. Ok, para eso lo que voy a hacer es no sonreír, sino esto. Porque así automáticamente se me levantan los bordecitos de los labios y puedo hacer unos labios un poco más pronunciados. Ahora voy a aplicar encima un labial mate. Y voy a terminar mezclando con uno mucho más clarito. Mis bellas, este sería el resultado semifinal. Déjenme peinarme, arreglarme un poco para que si ustedes puedan disfrutar y observar el resultado ya final. Así que ya vuelvo con ustedes. Ya volviendo a la realidad, así sería entonces como nos veríamos con nuestro resultado final. Chicas, lo único que hice fue amarrarme el cabello bien alto, por lo menos peinármelo, una blusita. Siento que el maquillaje ya está bastante llamativo, así que algo bastante neutro hará que nuestro maquillaje resalte. Como pueden ver, me veo mucho más morenita, ya que los polvos me ayudaron a que se asentara mucho mejor lo que es mi maquillaje. Y siento que me favorece bastante, alargaron lo que es mi mirada. No sé, me veo como elegante, pero también puedes jugar para verte mucho más juvenil, o mucho más a la moda, mucho más a lo que se está utilizando ahorita. Si te gustan estos tipos de videos, no olvides entonces de regalarme esos deditos arriba. Y en este video voy a hacer un sorteo bastante rápido, splash, porque nada más va a estar por tres días. Y estos son los premios que te vas a poder llevar. Lo único que vas a necesitar es suscribirte a este canal y comentarme abajito que estás participando y compartir este video. Eso será todo dentro de cuatro días. Aquí abajito en la cajita de información estará el nombre de la feliz ganadora. Muchísimas gracias por verme, por apoyarme y por estar aquí. Y próximamente realizaremos más tutoriales de maquillaje en tendencia bastante rápido, fácil y sencillo, que tú puedes lograr en tu casa utilizando productos que están al alcance de todas. Te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chicas.